Feijóo se ha entrevistado con el primer ministro de Marruecos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué pasa? Traición, dice el PSOE. Traición, que te encaradura, el PSOE hablar de traición, el gobierno. Se sitúa... Bueno, yo creo que Feijóo ha ido a ponerse las rodillas ante Marruecos como se pone el PSOE, igual, ¿no? Si hay algo parecido al PSOE, es Feijóo. Y ha ido también porque la sucesión está ahí, ¿no? La salvadora de la restauración, que no se gasta el turno, bueno, pero estamos en las mismas, ¿no? Este Pedro Sánchez se va afuera porque es insostenible, es un caos, es una ruina, es un desastre, no puede salir a la calle, la gente ya le tira piedras, y entonces, pues, tiene ya el recambio, como si diera Zapatero, el recambio fue Feijóo, este Rajoy, exactamente igual, exactamente igual. Es un recambio perfecto porque, igual que Rajoy hizo exactamente la política de Zapatero, con un ajuste económico, pues, Feijóo va a hacer la misma política que Sánchez, con un ajuste económico duro, claro. Y ha salido el número dos, no sé cómo se llama, el número tres de Feijóo el otro día, hablando que España era una nación de naciones, exactamente lo que decía Zapatero, y lo que dice Sánchez, exactamente igual. Y Feijóo salió y dijo, no, 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 un error, no han entendido. Es lo mismo, es lo mismo, el cambio, que es el recambio, está ahí ya preparado, tenemos a Feijóo del presidente de gobierno en nada, y tenemos las mismas políticas, las políticas antiespañolas, las mismas políticas antisociales, las mismas políticas disparatadas de la ingeniería socialista de la Agenda 2030, contra la familia, contra la nación, contra el sentido común, contra la carne de vaca, que hay que comer gusanos, todo eso lo tenemos ahí. La Agenda 2030 lleva toda esa chapa, el rey incluido, lleva la chapita esta en la salapa. Y la chapa es, incluye los gusanos en vez de la carne de vaca, incluye los ciento y pico géneros, no sé cómo los llaman, de identidad sexual, ciento y pico géneros, no somos hombres, mujeres, ya no saben lo que somos. Incluye la desaparición de la nación, por nación de naciones, desaparece España, incluye la desaparición, por supuesto, de la familia, vamos, se da vergüenza hablar de la familia. Mal lo que hay y mal lo que viene porque es igual. No, muy mal lo que hay y muy mal lo que viene porque es igual.